El bañero que vigila El que se hace milanesa El que se come la milanesa La de las cremas El surfer El que mete panza Tan musculoso Las olas El viento ¡Ay, qué frío! El del suéter El del pozo Los que se aburren de la playa Los que van siempre Los... ¡Hay equipo! El que pesca El que no Los de la segunda quincena Los amores de verano Los torneos de verano El ganador Gloria El maestro Las chicas Los inadaptados de siempre Y... ¡Gilmer! ¡Gloria para ellos! ¡Gloria al verano!